Música Un minuto cantando verano y sufriendo por ahí No hay un aburrace de cariño para mí Todos me miran con destreza y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que algunas noches lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me abruye entre sus brazos Hay que contarles de mis triunfos y brazos Que me contentan que me quiten de trabajar Urge que me despierten con un beso enamorado La ilusión que me han regado Porque también tengo derecho de vivir Música Urge una persona que me abruye entre sus brazos A mí contarles de mis triunfos y brazos Que me consuelvan Y que me quiten de trabajar Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan Que me devuelvan La ilusión que me ha regado Porque también tengo derecho de vivir Urge Urge Con eso chicos Bravo Tiene voz Tiene voz Tiene voz Primera Segunda Casera Me tengo un contrato Ok